¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Daniel Rodríguez de DeportLive. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Y Alexey García de Sportes MX. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con lo que fue el campeonato de Santos Laguna que vence de manera clara a los Gallos Blancos de Querétaro que en el segundo partido pues dieron un buen encuentro, pero ya no les alcanzó. Y además, bueno, para mí fue sorpresivo porque yo esperaba que el campeón fuera a ser Gallos Blancos. Pero bueno, ¿cómo vieron ustedes la final, Alexey, Daniel? ¿Qué les pareció sorpresivo, merecido, no sé, el campeonato de Santos Laguna? Pues fue espectacular en el sentido de que hubo demasiados goles. Hubo ocho goles en dos juegos. Más sin embargo, parecía un poco surrealista lo que estaba sucediendo en esta final atípica del fútbol mexicano. En el sentido de que, bueno, pues Santos prácticamente se coronó en el juego de ida. Era un poco complicado que el equipo de Querétaro lograra la hombrada. Más sin embargo, pues parecía o daba a entender que... Que podía hacerlo, ¿no? Que podía hacerlo, ¿no? Que podía meter cinco goles y disputarse el todo por todo en tiempos extras. Al medio tiempo ya iba con tres goles a favor. Y por momentos puso en tela de juicio el título de Santos, ¿no? O sea, yo pienso que es algo atípico en el sentido de que, bueno, pues el campeón alcanzó a pasar un poco a deceite, digámoslo así, en los primeros 45 minutos del partido de vuelta. Pero, pues bueno, Querétaro dejó ir la posibilidad de levantar su primer título en Torreón. ¿Por qué? Porque parecía un interés cuadras por parte del equipo de Santos contra Querétaro. Se fue al descanso con cuatro goles. Tres goles de este chuletita Orozco. Y, pues bueno, el partido de vuelta, pues parecía que el equipo de Querétaro, pues cerró bien. Cerró con la cara en alto. Y, pues felicidades para el equipo de Santos que logra su quinto título profesional. Cuatro goles, ¿no? De chuletita. De hecho, el último fue en el segundo tiempo. Sí, empató un récord ahí de Gustavo Nápoles que había hecho lo mismo en la final contra Toros Neces en el 97. Pero bueno, Daniel. Yo vi una final muy deslúcida. Mira, desde el principio vimos un partido, sobre todo defensivamente, muy malo de Querétaro en el primer juego. Yo creo que, no sé si fue parte del planteamiento de Caixinha el salir tan dinámicos al ataque, ¿no? Parece que Querétaro sufrió mucho de este dinamismo con el que Caixinha pudo consolidar la delantera Santista. O sea, justo, más, no sabría decirlo. Porque, si bien Santos termina el torneo como el segundo equipo más enrachado justo después de Querétaro, pues en la final termina siendo exhibido. Porque si recibes cinco goles y parece que vas a ser un campeón indiscutible y en el partido de vuelta te meten tres, pues entonces ya no pareciera tan indiscutible ni pareciera tan merecido el triunfo. Es decir, se va a contar que Santos levanta un título perdiendo 3-0 un partido, ¿no? Entonces, yo creo que esta final fue muy representativa de la irregularidad que tiene nuestro fútbol. Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? No veo a Santos como un indiscutible campeón. Bueno, además reflejo de que la final se juega entre el sexto y el octavo lugar de la clasificación general. Y pues deja mucho que desear, sí, las dos defensivas. O sea, también la manera en que mete también los goles Querétaro en los primeros 45 minutos del partido de vuelta, bueno, también es algo, unas fallas ahí de marcación terribles. Por ejemplo, en el tercer gol, ¿cómo se lleva Sepúlveda a Izquierdos? Así como si fuera, no sé, un encuentro ahí de un equipo profesional contra uno ahí de amigos, ¿no? Y luego además el segundo gol ahí que, bueno, el que mete Yacer Corona también fallas ahí en la marcación, en fin. Bueno, si la Liga MX quizás a lo mejor lo tenía planeado dentro del guión, en el sentido de que, bueno, pues, ¿qué espectáculo podemos dar en un partido de vuelta donde el equipo local tiene que meter cinco goles? Pues a lo mejor ahí le hacemos un poco de dramatismo, que el equipo de Querétaro meta tres, a lo mejor el equipo de Santos que baja de las revoluciones. Y no, sí, sin duda estoy de acuerdo con lo que tú dices, parecía que el equipo, la defensa del Santos, pues prácticamente le decía, pues pásale hasta el fondo de la casa y trate de meter un gol, ahí como que emparejarlo un poco. Y bueno, después, Pedro Caixinha, pues le llamó mucho la atención eso y dijo, a ver, a ver, vamos a ver si me empatan y me voy a tiempo extra y puedo perder este título, pues va a ser algo... Un ridículo. Un ridículo y... El peor ridículo de la historia, ¿no? Sí, yo también, ya destacar un poquito los detalles del campeón, ¿no? Seba Osvaldo Sánchez y Marchesin, me parece que hace que absolutamente a nadie lo extrañe, y Marchesin está a un nivel increíble. Por ahí también Jesús Molina, su segundo campeonato en fila, también el Quick Mendoza, pues, pero Molina fue mucho más regular en este torneo. Sorpresivamente no llamado ni siquiera para Copa América, pero bueno, es otro tema. Por ahí también el acierto, aunque sea por un solo partido que Javier Orozco pudo responder, pero el acierto que tiene Caixinha de decir, bueno, vamos a dejar ir a Quintero, vamos a dejar ir a Oribe Peralta, y bueno, en este partido, pues, Chuleta Orozco le responde la confianza, sin levantar el vuelo por este jugador que mete más goles en este partido que los que metió en toda la temporada regular, ¿no? Pero bueno, pues, por ahí algunos detalles muy importantes del equipo campeón. Por ahí también Querétaro se queda con una buena base de jugadores, revelaciones George Corral y Mario Osuna, grandes jugadores, se les viene la reincorporación de Zambezo, dicen que el equipo va a seguir reforzándose. Entonces, bueno, pues, son dos equipos que tienen una base joven muy buena, que han sabido hacer sus contrataciones y que han sabido hacer su trabajo. Enhorabuena para el Club Santista, que suma su quinto. De hecho, mire, no, adelante. Eso que comentas, el equipo Santos, en tanto plantilla, es el cuadro más joven del fútbol mexicano, por ello estaba comentando su presidente Alejandro Irarragorri, y llegó a haber un momento donde Pedro Caixinha tenía a Oribe Peralta, a Quintero, Rentería, Eduardo Herrera, el centro delantero de Pumas, ahora flamante goleador de la selección mexicana, y Javier Orozco, o sea, llegó a tener tantas herramientas para utilizarlas en la zona ofensiva y se fue deshaciendo de cada uno de ellos. Siempre le dio voto de confianza a Rentería, y bueno, mantuvo a Chuletita, que, pues bueno, después de lo de Cruz Azul, parece que iba a ser un poco complicado que se pudiera levantar anímicamente. Y pues ahí está el voto de confianza por parte de Pedro Caixinha, que si bien no le funcionó en toda la temporada, no fue titular toda la temporada, pues apareció en el momento cuando más se le necesitó, que es cuando un delantero debe de aparecer. Miren, ¿saben? Hay una cosa que yo quería comentar respecto a estos dos equipos. A pesar de haber clasificado en las posiciones 6 y 8, de algún modo fueron los que terminaron entrando más enrachados a la liguilla. Y aparte, otra cosa, parece, o por como han hecho los movimientos, las directivas en los últimos tiempos, pues son proyectos serios a largo plazo, ¿no? O sea, un Querétaro que, si bien es cierto, termina en la Liga MX debido a la típica compra de franquicias y demás, pero bueno, le han invertido, y más allá de Ronaldinho, ¿no?, han sabido conjuntar un buen equipo. Ahí tenemos lo que decías de William Da Silva, luego están las revelaciones George Corral y demás, Zambezo que se va a reincorporar, por ahí ahora dicen que va a llegar Pirlo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Y el mismo portero brasileño, que es muy buen arquero. Ajá, y en el caso de Santos, lo que tú mencionabas, o sea, todos los cambios, una plantilla joven. Hay una visión a largo plazo de estas directivas, por lo que veo, y por esas razones, por lo que yo veo que llegaron a esta final, ¿no? Y, bueno, sobre todo Nacho Ambriz, hablando de continuidad, Nacho Ambriz debería ser el técnico aún. Es decir, ambas instituciones le dieron respaldo a sus entrenadores, ¿no? Ya fue una situación insostenible lo de Nacho. Y, bueno, pues también aprovechar este partido para hacer la mención a Víctor Manuel Bucetich, que toma un equipo en muy malas condiciones. Cinco puntos, ¿no? Sin pretemporada, sin conocimiento de jugadores. Pues logra esto. La semana pasada tuvimos el escándalo de Matosas, que se va diciendo, no, es que yo no tengo los jugadores necesarios, y pues mejor me voy. Oye, qué falta de profesionalismo. Bucetich demuestra lo que es ser un buen entrenador, llevando a este equipo con lo que tiene hasta la final. Ahora, habría que checar también después el tema de Matosas. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, pues hay que ver la preparación que está teniendo la selección mexicana con miras a la Copa América, en donde el sábado vencen a Guatemala tres goles por cero, y ahora tendrán partidos de preparación frente a Perú y Brasil antes de iniciar el certamen allá en Chile. ¿Cómo ven ustedes esta selección? ¿Llegará lejos respecto a cómo vieron el partido aquí frente a Guatemala? ¿Qué nos espera de esta selección allá en la Copa América? Bueno, sin duda, esta selección que integró Miguel Herrera para disputar el torneo de la Copa América, pues dejó buena vista en el sentido de que cuando enfrentó a Estados Unidos, aquí mismo lo platicamos, pues parecía que iba a tener un bache en la dirección técnica de Miguel Herrera, pero a mí lo personal, sí me gustó este equipo. Hubo momentos futbolísticos donde Luis Montes se entendió perfectamente, era el conductor de la selección. Eduardo Herrera, pues bueno, estuvo... Presente, ¿no? Estuvo presente, metió los dos goles. Pero a mí lo que más me encantó, me fascinó, pues ver que le dan una oportunidad al Tecatito Corona, que, pues bueno, no se le había dado como se esperaba. Fue un jugador que fue muy consistente en la liga holandesa y, pues en el segundo tiempo, pues dio aires de un jugador de grandes características. Y bueno, para no... Si faltaba algo más, pues en la banca tienes un jugador como Raúl Jiménez, que si bien no estuvo jugando en el Atlético de Madrid, pues viene con sed de revancha. Y es confiable, ¿no? O sea, además es un jugador que puede llegar a ser contundente. No, sí, ha tenido... ¿Algún pregúntale a Panamá? Ah, bueno. ¿Perdón? No, que hay que preguntarle a los panameños, ¿no? En aquel gol de chilena. Sí, llegó... No es un gran centro delantero como tuvo el Atlético de Madrid, como Falcao, Rui Costa, este mismo Fernando Torres, Diego Costa, perdón. Pero bueno, es un jugador con diferentes características. Es un jugador que se desempeña bien por un costado, que logra enganchar y disparar. Ojalá que le pueda servir mucho esta Copa América. Pero bueno, hay que ser claros. O sea, Guatemala no es ni el 1% o el 10% de lo que te puedes enfrentar en una Copa América. Y pues bueno, yo creo que empiezas bien. Empiezas con el pie derecho tus partidos de preparación para un torneo de esta magnitud. Así es. Ahora, yo sí creo que este equipo sí está para dar una buena competencia. Porque además se están llevando jugadores que tienen un buen nivel o mostraron un buen nivel, como es el caso también de Carlos Salcedo, por ejemplo. Y bueno, el Tecatito, que ya lo mencionaste. Pero además de que ya también los va a reforzar Rafael Márquez. Entonces va a haber un buen liderazgo. Cosa que no va a tener incluso la selección que va a la Copa Oro, ese referente ahí en la central. Pero bueno, Daniel. Mira, a mí me gusta mucho esta selección. Yo creo que si lo hacemos por el rival, nos quedamos atrás. Guatemala fue un pésimo, sino el cometido de muchísimos errores en defensiva. Pero si tú ves el once inicial o el once probable, que por ahí me parece que el once que inició este partido no va a ser el definitivo, pues tú ves jugadores muy competentes. Desde Jesús Corona en la portería, Márquez en la central, Hugo Ayala, Julio César Domínguez, que han tenido notables campañas en el fútbol mexicano. Salcedo yo creo que se va a apropiar de la central por izquierda. Este jugador fue, sin duda, alguno de los mejores centrales del torneo. Y por ahí en Chivas ya se comenta que lo están visoreando de muy de cerca en Europa. Por derecha, Gerardo Flores. Desde tiempos de José Manuel de la Torre, ha demostrado ser un jugador muy consistente para esa posición. Por ahí Velarde, yo creo que México está valenciando de la lateral izquierda. Pero después tienes a Javier Güemes, que es un jugador que ha sido muy bueno, que suplió con vara alta a Pellerano en Tijuana. Tienes al Negrito Medina, y por ahí Luis Montes, que naturalmente va a demostrar que es un jugador para selección A. Y por ahí estuve escuchando unas declaraciones de Miguel Herrera, que fue a Holanda a hablar con el técnico del Tecatito Corona, y él le dijo que donde mejor se siente este cuate es en la media punta, ¿no? Como del siete. Como jugó Giovanni Dos Santos, haz de cuenta. Entonces, Giovanni Dos Santos con Raúl Jiménez o con Eduardo Herrera, yo creo que pueden hacer una gran delantera. El grupo no está muy complicado. Es Ecuador, es Bolivia, y es el anfitrión Chile. Bueno, Chile trae un equipazo. Pero pasan tres. O sea, ¿pasan tres o pasan dos de terceros? Entonces, yo creo que no va a haber complicaciones. Depende del rival en cuartos de final, podríamos aspirar, o podemos hablar de que este equipo puede aspirar hasta semifinales. Y además es un cuadro que está peleando y pujando por tener una competencia en selección A. Entonces, ellos y cada uno de estos saben que, si tienen una buena participación en Copa América, uno, se van o se pueden ir a la selección de Miguel Herrera, la titular. Y además Copa América es una plataforma mucho más elevada que lo que puede ser Copa Oro, hablando de una proyección hacia Europa. Ah, por supuesto. Este torneo yo creo que va a ser muy bien representado por México. Bueno, eso que comentaban, que hasta dónde puede llegar esta selección mexicana, pues hay que hacer un ejercicio muy sencillo. Bueno, está Argentina, está Colombia, que también deslumbró mucho en la Copa del Mundo. Brasil, pues siempre va a seguir siendo Brasil. La calidad futbolística no se le puede discutir. Y aparte, un torneo donde lo que significa disputar una Copa América. Chile, por estar en casa, pues va a ser un rival muy complicado, independientemente de que tiene muy buenos jugadores. Agrega al Uruguay que a lo mejor no va a ser el mismo equipo, que fue campeón en la edición pasada. y pues bueno, México, o sea, yo creo que México es entre los cinco mejores de este, de este acertamen. Paraguay también está teniendo un cambio generacional. Y pues ahí, o sea, de ahí puedes, puedes competir y puedes, puedes ver hasta dónde puedes aspirar. A diferencia, en la otra Copa América, no vas a ir a, a probarte, como pasó en aquella ocasión que llevaste jugadores de la Sub-22 para que iban a disputar Copa América, si no mal recuerdo. Y que terminó siendo una apuesta acertada, ¿no? Porque es la generación que terminó ya con la medalla de oro. Sí, para los Juegos Olímpicos de Londres. Y, y fíjate, muy acertado lo que dijo Miguel Herrera, vamos a competir. El mensaje que él transmite de que van a ser campeones, siempre es positivo que el líder de, de, del equipo, pues piense a grandes cosas. Pero, cierto lo que él dijo, vamos a, a volver a poner el nombre de México donde debe de estar en el continente americano. Se hizo un mal torneo la vez pasada, y ahora el objetivo es, pues, pues no, no regresar con cero puntos, que fue lo que pasó la, la ocasión pasada. Ahora, esta Copa América yo sí creo que va a ser bastante atractiva, porque, bueno, Brasil, por ejemplo, ya, por, por lo que se ve en la prensa ya en, en, vaya en Brasil, pues sí tiene bastante presión, sobre todo para tratar de, redimirse un poco de aquella humillante derrota contra Alemania. Además, Dunga quiere mostrar que realmente está cambiando las cosas, que los, que los encuentros amistosos que ha ganado no son casualidad. Y Argentina lo mismo, que también no pudo en la final de la Copa del Mundo, ¿no? Ser campeón. Y que además no ha convencido del todo Messi, ¿no? Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.